Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a este Facebook Live. Es para mí un verdadero placer poder compartir esta oportunidad con ustedes. Agradezco la invitación que me hizo Laura a comentar algunos aspectos generales sobre la tragedia que estamos viviendo en la actualidad en el planeta. Y de hecho la charla corta que voy a ofrecer precisamente se trata de esas consideraciones sociales y académicas alrededor de la pandemia por COVID-19. Nuevamente agradecerle a Laura por esta invitación y por supuesto a ustedes por estar en línea pendientes de la transmisión. Hablemos en principio sobre las consideraciones sociales de esta pandemia. Desde el doctorado en Psicología Ambiental, muchos años atrás habíamos estado pensando en que algo como esto ocurriría. Sin embargo, planteamos diversos escenarios. Uno de los escenarios era que no tuviésemos conocimiento alguno y entrara la infección por cualquier sitio y esa infección se propagara rápidamente por las problemas complejos. afortunadamente no sucedió de esa forma. Pudimos en cierta forma estar prevenidos. Eso quiere decir que de alguna u otra manera las autoridades reaccionaron y no sucedió como se estaba pensando en un escenario complejo. Eso quiere decir que entre todos los problemas que podamos estar experimentando en la actualidad es realmente de alguna forma una bendición que hubiésemos estado en cierta forma alertas a que llegara la infección por el virus del SARS-CoV-2. Entonces, pensando en eso, inclusive en algunas oportunidades lo mencioné, por lo menos en dos columnas del Universal, que la ciudad no iba a estar preparada para esto. Lamentablemente, tenemos unos problemas muy serios de corrupción en la ciudad y el reflejo de eso lo estamos viendo en la actualidad. Solamente por darles un dato, hace unos años Cartagena hizo un préstamo por encima de los 200 mil millones de pesos. Y por lo menos 100 mil millones de pesos iban a estar destinados para el mejoramiento del sistema de salud. Hoy día sabemos que la plata prácticamente se perdió. Hay algunas obras completamente inconclusas, no se terminaron. Y esto no es nuevo porque ya nos hemos acostumbrado a que ocurran cosas como esta en la ciudad no pasa nada. Entonces, lamentablemente, estamos bajo una situación social compleja, con una población superior al 70% con problemas de pobreza. Y esto tiene unas connotaciones que probablemente no se estén observando en otras ciudades, pero aquí en Cartagena sí va a ser un poco más complejo avanzar con lo que significa una pandemia. Ok, sigamos. Entonces, les comentaba que el Gobierno Nacional ha decidido decretar un proceso de cuarentena en todo el país. Y esto, ¿qué significa? Significa que vamos a estar en un periodo relativamente largo, relativamente largo de aislamiento social. Y la finalidad de esto es muy simple, disminuir el número de personas infectadas. Entre menor sea la posibilidad de contacto social, el número de personas infectadas por el coronavirus va a ser mucho menor. Y en la medida en que este número sea menor, garantizamos que los servicios de salud puedan funcionar de una manera al menos satisfactoria. Si no tuviésemos la cuarentena, existiría ese contacto social y tendríamos como consecuencia muchísimos casos de infección. Y esto implica que no va a ser posible atender a tanta gente en los hospitales. Como ya les mencionaba, desafortunadamente todos los problemas de corrupción en la ciudad de alguna u otra manera terminan relacionados con la salud de la gente. Y esta es la prueba. Realmente tenemos muy pocas instituciones debidamente equipadas, ni siquiera con los elementos de protección personal adecuados para atender una emergencia de esta manera. Que no es cualquier cosa porque si hay algo que es absolutamente claro es la alta capacidad de contagio que tiene este virus. Es muy contagioso. Entonces la cuarentena sirve fundamentalmente para eso. Para disminuir el número de infectados y que no colapse el sistema de salud. Es así de simple. Sin embargo, como ya les mencionaba, la pobreza que estamos viviendo en la ciudad, de acuerdo con algunos indicadores superior al 70%, va a obligar a que en algún momento las personas tengan que salir por cuestiones básicas de supervivencia, tratar de conseguir los recursos necesarios para sobrevivir. Y esto va a implicar, por supuesto, contagios. Los contagios van a existir, pero en cierta forma con la cuarentena el número de contagios va a ser bajo o relativamente bajo, de tal manera que los servicios hospitalarios no van a colapsar. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Si nosotros salimos a la calle y empezamos a socializar con las otras personas, vamos a aumentar de alguna manera el contagio. Y esto implica que un porcentaje de ese número de personas contagiadas, aproximadamente el 20%, es lo que dicen las estadísticas, puede entrar a hospitalización. Y una vez entra a hospitalización, un porcentaje menor requerirá unidad de cuidados intensivos. Y ahí es donde hay unas limitaciones muy importantes. Probablemente tengamos un número de camas suficiente para atender casos que no sean tan graves. Pero cuando se compliquen los procesos asociados con COVID, sí vamos a tener que utilizar las unidades de cuidados intensivos y esas no tenemos nunca. Entonces, con la cuarentena, y por eso es tan importante que la tratemos de cumplir al pie de la letra, lo que vamos a tratar es de disminuir el número de infectados. Así de simple. Bien. Disminuimos el número de infectados, pero no pasa nada más. Es decir, el virus está en la ciudad, el virus está en el país, están todas partes ya. Y tiene un proceso epidemiológico normal en donde un porcentaje de la población irá adquiriendo cierta inmunidad. Pero esto va a ser un proceso también lento. Por lo tanto, es muy probable que esa cuarentena se prolongue por un periodo relativamente largo de tiempo. Ya les he mencionado lo importante del distanciamiento social. Si por algún motivo tenemos que salir a cumplir con alguna actividad laboral o para conseguir alimentos o de trabajo común y corriente, tenemos que mantener unas reglas básicas de distanciamiento social. No podemos acercarnos, no podemos saludar. Y esto es muy importante. Cada vez que salgamos tenemos que hacerlo con tapabocas. Si es posible con gafas, muchísimo mejora. Pero el tapabocas es importante para disminuir la tasa de contagio. Muy importante. Y debe ser casi que obligatorio. No solamente cuando tengamos que tomar un servicio público, sino en todo momento. Es importante que salgamos a la calle en los días en que podamos y que sea bajo estricta necesidad, utilizar el tapabocas. Esto está dando buenos resultados en algunos países en donde se ha logrado controlar en cierta forma la velocidad de contagio. Otra consideración social importante es que debemos al máximo ser solidarios. Esa es una palabra que no cabe en la mente de los corruptos, por supuesto, porque nos roban la plata todo el tiempo. Si nosotros utilizaríamos, hubiésemos utilizado en la Universidad de Cartagena, diferentes laboratorios, al menos el 0.1% de lo que se han robado en los últimos cinco años, tendríamos no una, sino varias vacunas. Es así de simple. Creer una vacuna es una cosa compleja. Inclusive es relativamente fácil. Pero se requieren los recursos. Y esos recursos que se robaron, nos tienen ahora sin hospitales, sin un equipamiento adecuado, sin posibilidades de tratamiento. Se puede participar mucho en la investigación generando ideas de tratamiento, estudiando neumonías similares con modelos animales. Se puede hacer muchas cosas. Pero lamentablemente no contamos con eso. Entonces es fundamental ser solidarios y en esto todos tenemos que aportar. Todos tenemos que aportar. No me vayan a salir ahora que resulta que debemos apoyar definitivamente el sector industrial. Hay que darle unos subsidios a los industriales, unos subsidios a las empresas turísticas que por tanto tiempo han utilizado a la ciudad y que han devuelto realmente muy poco, muy poco. No lo veo. Porque si realmente las condiciones hubiesen sido diferentes, nosotros no tendríamos un 70% de pobreza en la ciudad. Entonces llegó el momento de ser solidarios. Y esto va para todo el mundo. Tenemos que mirar cómo intentamos colaborar para que la situación no se nos salga de las manos. Y todos los días va a haber alguna posibilidad de que la situación sea compleja. Por muchísimas razones. Sí me gustaría, por ejemplo, que los artistas pudientes no nos salgan con conciertos. No necesitamos conciertos. Con tanto YouTube, videos se pueden hacer. Necesitamos que apoyen con recursos. Toda esa cantidad de recursos que de una u otra manera puedan ayudar y que así sea pequeñito podamos aportar cada uno de nosotros de alguna manera. Tenemos que apoyar. Porque esta es una condición única para la vida de muchos de nosotros. Es decir, probablemente en nuestra existencia vamos a ver una pandemia. Y seremos afortunados si logramos salir con vida de esta pandemia. No será fácil. Pero va a llegar el momento en donde el estrés va a ser tan alto en donde las personas se van a olvidar de los procesos de cuarentena, de que existe algo llamado aislamiento social, se les va a olvidar las máscaras o van a poder estar muy cerca de... En fin, va a ser muy complejo. Eso en cuanto a la necesidad de apoyar todo lo que esté a nuestro alcance con diferentes campañas, no solamente desde el Gobierno Nacional, sino también desde la ONGs y la misma universidad, por supuesto. Al final, el componente social de la pandemia tiene que manejarse desde tres grandes pilares. Y todos en un equilibrio importante. El primero se refiere a que tenemos que continuar y mantener estos periodos de cuarentena. Conjuntamente con los periodos de cuarentena, tenemos de alguna forma que darle un respiro a los procesos económicos. Es decir, no olvidarnos de que hay que trabajar, de que hay que conseguir los recursos, salir a trabajar. Y un tercer factor importante es evitar al máximo colmatar a los hospitales, a los servicios de salud. Entonces, es un balance. Tenemos que mantener una cuarentena con cierta flexibilidad para que puedan desarrollarse actividades económicas, pero no podemos flexibilizarla demasiado porque aumentamos el número de contagios y esto nos va a impactar sobre el sistema de salud. Entonces, es algo muy delicado. Y ahí tenemos que apoyar, por supuesto, a las autoridades y tratar en lo posible de empezar un proceso de adaptación a la situación. Esto de adaptación a la situación implica que debemos prepararnos para cosas desagradables que van a estar ocurriendo no por uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, sino probablemente por uno o dos años. Esto no es cuestión de un mes, no va a ser cuestión de dos meses, ni un semestre, ni siquiera de un año. De acuerdo con algunos expertos epidemiológicos, por lo menos podemos tener un respiro a finales del próximo año. Y eso contando en que a la mayor brevedad posible podrá tenerse acceso a algún tipo de vacuna, pero nosotros todavía no sabemos si realmente eso va a funcionar. Lo que sí es seguro es que este mes, el próximo, dentro de los dos o tres meses siguientes, contando con este, vamos a tener más evidencia sobre fármacos que son efectivos para controlar COVID-19. Ya están en diferentes fases avanzadas de experimentación y por lo menos hay cinco, seis, siete fármacos muy prometedores que son interesantes en el control, no solamente viral, sino también en el control de la enfermedad misma. Pero eso es independiente de la infección, es decir, nos vamos a infectar y pueden estar disponibles esos fármacos para evitar que se pase al periodo ese de hospitalización. Entonces, debemos adaptarnos, concientizarnos de que esto no es algo que va a desaparecer dentro de un mes, aun si la cuarentena decide el gobierno eliminarla, no lo va a hacer de manera permanente. Al menos no en el próximo año. Lo que puede venir es algo de flexible, va a flexibilizar la situación para tratar de mantener estos tres factores que les mencioné, cuarentena, economía y evitar el colapso de los hospitales de alguna manera en balance. De tal manera que el gobierno dirá, bueno, vamos a flexibilizar un poco la cuarentena, pero apenas comiencen a subir los casos, se flexibiliza la cuarentena, mejora un poquitín la economía, la gente vende algo, sobrevive, pero aumenta el número de casos y comienzan los problemas en los hospitales. Entonces, hay que ajustar otra vez la cuarentena. Entonces, fíjense cómo va a ser algo muy, muy delicado ese balance al cual todos debemos estar pendientes. Entonces, como tengo algunas limitaciones de tiempo, porque, bueno, aquí podríamos estar en un periodo de tiempo bastante largo conversando sobre esto, voy a referirme ahora a las consideraciones de tipo académico, que son muy importantes, sobre todo desde la condición de sorprete. Y debe quedar absolutamente claro que la educación que recibimos y que tuvimos la oportunidad de compartir, de participar en ella durante sus últimos tiempos, digamos, hasta el mes de enero, pero no va a ser posible desarrollarla en el futuro cercano. Y estamos hablando de 2021. Este 2021 nosotros no vamos a poder regresar a la universidad. Es decir, por ningún motivo, porque ningún padre de familia va a aceptar que su hijo corra un riesgo mínimo de contagio. Es algo que es completamente normal. Y esa es la realidad. Como no tenemos una vacuna, no hemos desarrollado inmunidad al virus. Eso toma tiempo. Entonces, vamos a tener que mantener ese aislamiento social. Y va a ser este año con seguridad completo. Y probablemente el próximo año también. Yo he pensado que las promesas de vacunas, sí, este año podemos tener una vacuna, pero imagínense, nosotros aquí en Colombia seremos, no sé, estaremos en una lista larga. Inclusive ya hay empresas que a riesgo propio están produciendo las vacunas que están en evaluación. Eso es bien interesante. Es decir, están corriendo el riesgo de que la vacuna no dé los resultados que están esperando, pero ya las están fabricando. Eso es interesante y muy importante. Y eso hay que apoyarlo. Fíjense cómo es de importante la ciencia en estos momentos. Entonces, ese proceso de adaptación debe servirnos para estar convencidos de que no podemos tener la posibilidad de clases al menos durante el próximo año. Al menos durante un año más no vamos a conocer o no vamos a tener estudiantes en las universidades. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, hay varias ideas. Algunas de ellas podrían ser, por ejemplo, ofrecerle al estudiante la posibilidad de que acepte desarrollar, por ejemplo, el semestre totalmente virtual. Y a esos estudiantes que se atenten matricular a mí le pueden decir, bueno, si usted no tiene las condiciones o no le gusta, puede aplazar el semestre. A ese punto vamos a tener que llegar. Particularmente en estos momentos en donde hay una desinformación muy grande sobre lo que es una pandemia. Y yo le puedo asegurar que en el próximo año no vamos a poder ir a la universidad. No vamos a poder ir a la universidad. Es así de simple. Más allá, por ejemplo, de algunas actividades investigativas, por ejemplo, ahora los docentes de la universidad nuestra y las otras universidades están presentando proyectos de investigación. Habrá que desarrollar algunas actividades investigativas. Pero eso no podrá contar con los estudiantes. Entonces, tiene que haber un proceso de adaptación. Es claro que todos los estudiantes o una fracción importante de nuestros estudiantes son de estrato 0, 1, 2, que probablemente no tienen una muy buena conexión a internet o no tienen un recurso con un celular o un computador adecuado. Bueno, yo creo que ya está haciendo un buen esfuerzo, muy meritorio, en tratar de conseguir unos recursos y proveer a los estudiantes con estas herramientas. Pero eso no va a ser suficiente. Y tendremos entonces que decidir si el estudiante definitivamente se le dice, bueno, quiere continuar virtualmente, si le es posible, si tiene el acceso, o prefiere aplazar el semestre. Nosotros con muchísimo gusto le mantenemos un curso. Y, ojo, esto es una opinión netamente personal. Es simplemente un concepto de lo que pienso podría desarrollarse. Porque no veo opciones válidas para completar el proceso donde está el profesor dictándole la clase a muchos estudiantes. Y ese salón cerrado con aire acondicionado, una sola persona, asintomática, contamina o produce suficiente cantidad de virus solamente con hablar para contaminar a todos. Todo el salón, todo el salón, y se infectan las pacientes. Bueno, la mayoría de los muchachos que tenemos en la universidad son jóvenes. Bien, ok, el riesgo no es tan alto, pero en sus casas probablemente tengan a una persona, la mamá, el papá, la abuela, que van a ser más susceptibles. Entonces, esa interacción profesor-estudiante a la cual estábamos acostumbrados, no la vamos a poder ver durante al menos un año más. Al menos un año. Y de esa forma tenemos entonces que tomar acciones como estudiantes y como profesores. Nosotros como profesores, mirar cómo podemos sacarle el jugo a la cantidad de herramientas que existen en internet y cómo podemos convencer a nuestros estudiantes de que es importante continuar ese proceso de aprendizaje. Y a los estudiantes, no es posible estar en un cese de actividades dentro de otro cese de actividades. Una cosa que no entiendo. Un cese de actividades dentro de otro cese de actividades. Esto no es algo que va a durar un mes. Esto cambió por completo el concepto que teníamos nosotros de sociedad. Esta pandemia va a generar muchísimas enseñanzas desde diversos escenarios. Una de ellas es que ahora nos vamos a preocupar por otras cosas que antes no nos preocupábamos. Y nos vamos a dejar de preocupar por cosas que nos preocupaban grandemente. Entonces, hay que pensar en ser solidarios con los estudiantes. Seguir apoyando las iniciativas de la universidad y del gobierno para tratar de que aquellos estudiantes que no tienen los recursos tengan las herramientas y puedan asistir a sus clases. Algunos decidirán que no quieren, que eso les genera mucho estrés y eso es totalmente válido y tendrá que ser respetado por las autoridades académicas. De tal manera que si el estudiante decide irse a o atreverse a dar todo lo que tenga para intentar avanzar en su semestre de formas virtuales, perfecto. Pero si no puede, si no se siente con la suficiente energía para hacerlo, también tiene el derecho a que la universidad le guarde su cupo y él pueda aplazar. Ese tipo de iniciativas probablemente pienso, probablemente pienso, van a tener que ser propuestas por las diferentes universidades para que esto pueda decantarse un poco. Decantarse un poco. Pero en general debemos adaptarnos. Y ojo, adaptarnos significa también que nosotros como profesores hay que cambiar el chip. Si anteriormente hacíamos un esfuerzo para preparar la clase, ahora tenemos que hacer dos o tres veces ese esfuerzo. Porque tenemos que tratar de convencer mucho más a través de una pantalla. Y eso es más difícil. Eso es un reto. Pero debemos hacerlo. Y es un reto que hay que afrontar. Y con todo el respeto también que se merecen mis estudiantes, sí quiero aconsejarles que, de alguna forma, continuemos con estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Continuemos con esto porque la vida va a ser muy aburrida, encerrado sin hacer nada. Esta es la oportunidad para aprender inglés. Por ejemplo, yo les he enviado a mis estudiantes cantidad de recursos gratis de YouTube para que aprendan inglés. Dicen, yo voy a aprovechar mi tiempo aprendiendo inglés. Esa es una de las cosas que hay que hacer. Yo voy a aprovechar mi tiempo escribiendo un review sobre un tema que me da cuenta de que cuando llegue a la universidad ya tenga un review. Pero hay que buscar la forma de promover espacios de creatividad por encima de cualquier cosa. Esto del aburrimiento puede matar la creatividad. Pero bueno, al menos le cuento lo que yo hago. Se levanta deprimido. Bueno, yo tengo que hacer algo porque las cosas son complejas y el gobierno nacional solo no puede. La universidad sola no puede. Los profesores solos no podemos. Los estudiantes solos tampoco. Entre todos, entre todos somos capaces de avanzar en este camino de una pandemia. Nunca se nos ocurrió. A la mayoría de nosotros que eso podía ocurrir. Pero está aquí. Y tenemos que afrontarlo. Solamente podemos pasar a la siguiente etapa post pandemia. Si nos concientizamos, nos preparamos y afrontamos esto con toda la seriedad y todo el compromiso posible. Desde cualquiera de las aristas en las que nosotros nos encontremos. Desde el papel de profesor, desde el papel administrativo, el investigador, el estudiante, el señor que recoge la basura, el que vende tomate, el que atiende en la droguería. Entonces, todos tienen que pensar cómo potencializar ese papel para que las cosas funcionen adecuadamente en estos procesos difíciles. Bueno, también hay otra opción. No va a ser este año, pero sí probablemente a mediados del otro año o a comienzos del otro año. Todo depende de esa proporción. Si somos muy flexibles en la cuarentena, para apoyar un poco la economía, nos aumentan los casos. Si nos aumentan los casos, tenemos problemas en los hospitales. Si tenemos problemas en los hospitales, es el caos. Entonces, si logramos manejar bien esos tres factores, es posible que inclusive en la universidad se puedan desarrollar algunos procesos de enseñanza-aprendizaje con pequeños grupos. Manteniendo, sí, el distanciamiento social. Esto del distanciamiento social va a ser fundamental. Estar a metros unos de otros, al menos durante los dos años que vienen. Porque en seis meses nos podríamos reunir nuevamente, el tiempo que ustedes quieran, y miramos cómo están las cosas en las vacunas. Yo pienso que este año va a ser muy difícil. Quizás a mediados del otro año tengamos algo. Pero aún habrá que aplicarse la vacuna y esperar un tiempo también. Así que eso es lo que hay. Con eso tenemos que trabajar y tenemos que adaptarnos a esa situación. Bueno, yo pienso que hasta aquí está bien en materia de mis comedores de la situación. Agradecerles a ustedes por haber participado. Y bueno, si tienen algunas preguntas, perfecto. Aquí, a través del chat, me están llegando algunas. La primera pregunta ya la hemos mencionado, pero podemos retomarla. En materia científica, ¿cuánto tiempo de más demanda la vacuna que permita atacar el virus? Ya les dije, hay varios laboratorios que están setizando las vacunas al tiempo que las están evaluando si funcionan. Imagínense eso. Pero es una buena opción porque tienen los recursos. Entonces, están produciendo esas vacunas. Además, es interesante porque es un proceso que está muy bien estudiado. ¿Cómo se hacen las vacunas? La cuestión es si funcionan o no. Y también las tecnologías que hay para aplicarlas. Por ejemplo, nosotros los químicos farmacéuticos somos más afortunados en eso. Y eso me fascina. Porque existen los, hay unas tecnologías en la actualidad que son unos partícitos pequeñitos. Ustedes colocan, no hay que inyectarlos. Pero en la superficie de esa, hay unas nanoagujas. ¿Sí? Las nanoagujas que están allí tienen la profundidad suficiente, la capacidad de penetrar profundamente en la superficie de la piel para depositar allí. la vacuna. Entonces, es bien interesante cómo funciona esto. Así que hay muy buenas posibilidades. Pero eso no nos va a llegar dentro de los próximos 12 meses. Yo creo que es más fácil que nosotros sintetizemos una vacuna o que podamos crear una vacuna aquí en Colombia. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Estoy seguro que más de una persona está en Colombia. Porque realmente tampoco es algo que nosotros no podamos desarrollar. Sí podemos hacerlo. Ahora, no sé si habrá el interés para que podamos desarrollar una vacuna made in Colombia. No sé. Pero ojalá. Así que la vacuna, una de esas dos laboratorios internacionalmente, no la vamos a tener en un periodo de tiempo inferior a un año, año y medio, no va a ser posible. Los fármacos que podemos utilizar. Bueno, estamos preparando un video que se lo voy a recomendar a todos ustedes sobre qué cosas podemos hacer para estar preparados, al menos desde el punto de vista inmunológico, frente a la exposición al virus. Algo que sí se sabe con certeza es que entre mayor la exposición, el desarrollo de la enfermedad puede concluir en la hospitalización. Si nosotros estamos puestos a un número grande de partículas virales, el sistema inmune no va a tener mucho tiempo para reaccionar porque este virus tiene una capacidad muy alta de contagio y ataca rápidamente nuestro sistema inmune. Entonces, si hay una cantidad alta de virales, no vamos a tener tiempo de respuesta. Por eso, si mantenemos el... ...algo pequeño de partículas virales, entonces nuestro organismo sí va a ser capaz de prepararse o su sistema inmune para enfrentar el virus. Y algo que viene interesante también es que hay muchas posibilidades para estar en cierta forma, entre comillas, preparados y enfrentar el virus. Hay diferentes etapas, de esto podemos hablar en otra oportunidad, pero para abreviarles, tenemos que mantener el menor grado de estrés posible. Entre mayor el grado de estrés, ...el sistema inmune disminuye o su capacidad de enfrentar, en este caso, el virus del COVID-19. Hay que mantenernos activos. El ejercicio. Pero no hacerlo en extremo. Hay inclusive reportes de... ...pero esto, sobre todo asociado con los primeros días de la enfermedad, reportes con baños con agua fría y posteriormente con agua caliente. Hay un link en la página web donde pueden encontrar información sobre esto. Esto parece que también fortalece el sistema inmune, al menos varios de los indicadores asociados con sistema inmune. Recientemente se ha descubierto, por ejemplo, que los paseos de bosque, o se les llama paseos para baño de bosque, es un concepto bien interesante. Este es un concepto en el cual las personas tienen un incremento en su capacidad inmune cuando visitan áreas con muchas plantas, particularmente plantas aromáticas. Y hay reportes científicos alrededor de esto. Y aún muy interesante, creo que en un par de días ya vamos a tener listo este video que va a estar en nuestro canal de YouTube, Psicología Ambiental y Biodiversidad, un video sobre el legado de nuestras abuelas y cómo ellas contribuyeron con presentes de tratamiento a COVID-19. Una de esas alternativas de tratamiento está relacionada con plantas que nosotros cultivamos en el patio de la casa. El toronjil, por ejemplo. El tomillo, el orégano. Estas plantas son antivirales. Entonces, tomarte de estas plantas en el previo al proceso de infección y en los estados iniciales de infección debe tener unos efectos importantes para evitar que ese 20% de las personas lleguen a esta hospitalización. Dice que es bien interesante. Entonces, estamos trabajando en el video y se los recomiendo. Yo estoy seguro que nosotros, los químicos farmacéuticos, podemos aportar muchísimo más a esto y por eso me gustaría tener a los estudiantes activos con un proceso de creatividad permanente. porque nos pueden ocurrir muchas cosas en este tiempo que no se nos ocurrían normalmente en nuestra rutina en la universidad. Entonces, no desaprovechemos eso. ¿Considera usted que esta situación es necesaria para que no se nos pasen en el sistema de salud e incluso en el sistema de educación? Sí, por supuesto. Y no era necesaria la pandemia para demostrar esto. Sabemos que tenemos unos problemas gigantes en materia de salud, en educación también. Nosotros, estaba mirando en estos días las estadísticas sobre dinero de regalía que se invirtió desde hace 10 años en proyectos de investigación que no generaron un solo producto. Una cantidad de dinero extremadamente alto que se fue a través de diferentes fundaciones a manos de los políticos. Entonces, yo creo que tenemos que mirar cómo seguimos votando. Porque eso va a ser importante. Existe la posibilidad de que el virus haya sido creado en un laboratorio. Hay toda clase de hipótesis alrededor de eso. No les puedo decir, porque en Internet aparecen muchas cosas que todavía no tienen ningún tipo de soporte científico. Hay que esperar un poco más los datos, conocer en allí para poder tener alguna certeza real en el origen del virus. Se sabe, por supuesto, que hubo unos organismos intermediarios en ese proceso de pasar el virus del bosque, animales que están en el bosque, a los humanos. Se conocen bien dos o tres eslabones allí de esa cadena. Pero manifestar con cierto grado de certeza algo relacionado con que si el virus fue creado o no en el laboratorio es muy especulativo todavía estos niveles iniciales de investigación o de información que está disponible en la literatura científica. Después del aislamiento del virus que logró la ODA, ¿cuánto puede tardarse en encontrar la vacuna? Bueno, el virus se ha aislado en muchos sitios del mundo y inclusive es mucho más importante que el virus es el conocimiento que se tiene de la secuencia del virus. Una de las cosas que los estudiantes de química farmacéutica pueden hacer es ingresar a bases de datos y tener en la mano la secuencia de ADN y la secuencia de proteínas que conforman el virus. Trabajar con eso, modelarlo en tres dimensiones. Buscar con servidores moléculas que puedan interaccionar con este tipo de estructura. Inclusive se pueden crear péctidos, se pueden hacer infinidad de cosas. Toda esa información está disponible en internet. No se requiere un conocimiento muy amplio de esto. por supuesto todo el entrenamiento adecuado. Por eso es importante que continuemos en la universidad tratando de meternos más herramientas a la cabeza. Entre mayor el número de cosas que tengamos en la cabeza las posibilidades de desarrollar cosas importantes que nos ayuden a salir de esto van a ser mucho mayores. Bien. Sí, yo creo que estas son algunas de las preguntas. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario adicional. Claro, aquí Semez Camargo menciona que si ser joven no es garantía de que no contraiga el virus y se enferme con COVID. Todo el mundo puede contraer la enfermedad. lo que ocurre es que por supuesto existen algunos grupos que son mucho más de la tercera edad las personas que tienen enfermedades de base. Pero también hay otras cosas alrededor del virus que nadie sabe. Hay gente que dice a mí yo no tengo nada no tengo una historia de presión alta o de problemas de coagulación sanguínea o de diabetes si llegan inclusive a unidades de cuidados intensivos jóvenes. Entonces estamos apenas aprendiendo yo creo que todavía hay mucho para aprender de esto. El papel de las industrias farmacéuticas y los elevados costos que puede traer la industria farmacéutica es de las industrias con mayor poder adquisitivo que tiene el planeta. que podemos decir frente a eso que ellos tienen una responsabilidad muy alta no solamente en realizar muy buenas evaluaciones clínicas de los fármacos que están produciendo sino también de contribuir con una producción que nos ayude en estos momentos a salvar vidas. Aquí lo importante es salvar vidas. La persona que se muere no regresa. Así que hay que anteponer de mantener la salud de las personas por encima muy 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 por encima de lo que puedan fortalecerse las compañías farmacéuticas que de hecho también saldrán un buen número de ellas favorecidas con la industria de los fármacos para el dolor de la enfermedad. Ok Sí Ustedes tienen toda la razón es muy difícil preparar una clase para un ambiente virtual y debe ser mucho más difícil recibir una clase en un ambiente virtual. Pero si Ustedes están en la universidad y nosotros somos los profesores tenemos que buscar la forma de trabajar esto. Hay que buscar la forma. Nosotros no estábamos ni nunca hubiésemos estado preparados para algo tan complejo como una pandemia particularmente por un virus tan tan difícil por lo desconocido que hasta ahora no tenemos información abundante sobre de por qué se comporta como tal. Entonces o la pandemia nos atrapa a nosotros o no generamos los suficientes argumentos para mantener bajo control a la pandemia tenemos que jugar en esos dos escenarios o ganamos nosotros. Tenemos que adaptarnos sí tenemos que cambiar sí tenemos que hacer un esfuerzo gigante tenemos que hacerlo así que esa es la invitación a que todos y cada uno de nosotros participemos desde donde nos toque en aportar cosas para que entre todos salgamos adelante no hay de otra aquí me hacen una pregunta dos preguntas qué sucede en sitios como la Sierra Nevada de Santa Marta están bastante alejados manténganse alejados por ahora manténganse alejados hasta que tengamos acceso a una vacuna si esto llega a como está sucediendo por ejemplo en algunas comunidades del Amazonas un solo individuo puede acabar completamente si si varios de nuestros ancestros prácticamente desaparecieron cuando llegaron los los españoles precisamente porque ellos trajeron una cantidad de virus que nosotros no conocemos imagínense ahora con tanta vulnerabilidad que tienen muchas de nuestras etnias quizás la mayoría la situación para ellos es es bastante complejo así que buscar la forma de mantenerse vivos aislados es lo más prudente en estos momentos es posible hacer uso de las infusiones esas son las posibilidades esas son las posibilidades los extractos de las plantas que conocemos muchas con propiedades antiinflamatorias con propiedades antioxidantes que pueden controlar procesos de estrés oxidativo porque no pueden ser utilizadas claro que pueden ser utilizadas y pueden ser utilizadas como han venido empleándose por generaciones para el control de muchas afecciones respiratorias por supuesto este tipo de extractos los cuales ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver un video en una convocatoria de conciencias nosotros desde el doctorado hemos estado proponiendo en varios proyectos con el proyecto bio reto y la universidad industrial de santander el rollo de extractos útiles para el control de procesos inflamatorios claro hay que avanzar en los procesos de investigación que hacer estudios en modelos por ejemplo modelos de tormenta de citoquinas que existen varios modelos de tormenta de citoquinas que uno de los problemas inflamatorios que aparecen con COVID-19 casi al final de la etapa de hospitalización muy complejo cuando la persona entra a UCI probablemente ya tiene en desarrollo un proceso de tormenta de citoquinas una hiperinflamación nosotros tenemos evidencias de inclusive aparecen en la literatura de muchas plantas con una alta capacidad antiinflamatoria ese tipo de plantas pueden generar espacios de investigación para el de alternativas terapéuticas contra COVID-19 podemos hacerlo desde la química farmacéutica hace falta investigar sí pero ahí está la biodiversidad en la biodiversidad está al virus del SARS-CoV-2 solamente para ese virus para muchísimas otras cosas hemos dado la espalda a nuestra biodiversidad y la mayor fuente de moléculas en el mundo por encima inclusive de la química combinatoria es nuestra biodiversidad y estamos acabando con ella esa va a ser quizás una de las cosas positivas del COVID bueno espero que sea una de las cosas positivas al final siempre tenemos que buscar algo positivo en COVID y de cualquier otro problema que tengamos en la humanidad hay que buscar algo positivo por muy malo que sea y lo positivo puede ser que nos invite a aprender mucho más sobre nuestra biodiversidad y a nosotros como químicos farmacéuticos tener la responsabilidad de las farmacológicas toxicológicas de estos extractos de plantas y si funcionan bueno buscar la forma crear ensayos clínicos que nos permitan con toda certeza desarrollar alternativas farmacéuticas que puedan ser empleadas en clínica para el control de las enfermedades ok aquí me preguntan sobre las implicaciones de fármacos como la hidrocloroquina o la cloroquina y antibióticos como la sintromicina están saliendo una serie de artículos científicos en donde no han encontrado una eficacia importante de este tratamiento pero hay también otros artículos también en literatura científica que muestran cierta eficacia yo creo que todavía es muy temprano en el timeline en el transcurso de la enfermedad para decidir con certeza cuál puede ser el abordaje terapéutico más adecuado eso va a depender de muchos factores pero si le puedo asegurar que dentro de tres o cuatro meses ya vamos a tener unas herramientas farmacológicas muy pero tenemos que ser un poco pacientes esto toma tiempo pero yo creo que en los próximos cuatro o cinco meses tenemos por lo menos cuatro o cinco medicamentos que pueden marcar la diferencia en términos de salvar vidas aquí Luis Efraín me pregunta sobre la posibilidad de reforzar el sistema inmunológico con vitamina C por supuesto yo soy amigo de la vitamina C igualmente se puede hacer con otro tipo de moléculas vitamina D por ejemplo hay artículos importantes en la literatura que asocian vitamina D con el estatus del sistema inmune muy importante utilizar la dosis adecuada ese mismo artículo o alguno de ellos menciona también que el exceso de vitamina D puede ser problemático cosas que no ocurren con la vitamina C porque ustedes saben la vitamina C es hidrosoluble y es más fácil de excretar así que la que no existemos probablemente la vamos a aquí hace otra pregunta interesante que sería prioritario hacer la vacuna o detener la tormenta de citoquinas las dos cosas las dos cosas son absolutamente necesarias porque la la vacuna nos va a permitir salir de la cuarentena pero la tormenta de citoquina nos va a permitir tratar adecuadamente una intervención de la tormenta de las heridas mientras sale por ejemplo la vacuna o fármacos que puedan emplearse en primera línea a la intervención farmacológica aquí aquí habla sobre Mario Cotuar pregunta sobre la utilización de óxido de cloro resultados asqueltables estas soluciones de cloro son muy buenas para procesos de desinfección no previenen el contagio pero si disminuyen la carga viral en las superficies entonces si usted trae de la calle el mercado es importante que haga empezarlo a su casa haga una limpieza con este tipo de solución eso disminuye la carga de la carga viral recuerden lo que les comentaba sobre la relación que hay entre la carga viral y el desarrollo de la enfermedad a un estado crítico entre menor la carga viral expuesta a la cual está expuesta una persona el sistema inmune puede reaccionar mucho mejor pero si la carga viral es muy alta no nos va a dar tiempo de reaccionar y es muy probable que terminemos sin cuidar en que ok sí aquí candelaria alquerques pregunta si es cierto que los virus de animales pero si los ancestros chinos comer todos estos animales de donde salió esta peste tan mortal esa es una buena pregunta a diferencia de los habitantes actuales de la china muy probablemente los ancestros todavía tenían áreas gigantescas de bosque entonces como tenían áreas gigantescas ahora el bosque se ha reducido y la vida aunque los virus se consideran partículas sin vida interesante y por eso es tan importante la protección de los bosques porque si nosotros mantenemos áreas grandes de bosque todos los microorganismos que habitan en los animales y en el bosque per se no solamente los animales en las plantas en el suelo se mantienen allí no tienen la necesidad de saltar a otros espacios así que la protección del bosque es algo que va a tomar una connotación espero diferente en los próximos años post coronavirus vamos a tomar esta pregunta el periodo de lluvia favorece la proliferación del COVID los primeros datos sugerían que un incremento en la temperatura había que disminuir la tasa de infección pero los resultados parecen que no están apoyando esa esa hipótesis así que realmente no sabemos que puede pasar hay que esperar es interesante por ejemplo ayer estaba discutiendo sobre esto con la lluvia por ejemplo podemos tener movimiento del virus con el agua podemos lavar las paredes y esto puede ser interesante particularmente en espacios en donde la gente toca con la mano entonces puede haber lavado eso que sucede cuando el virus llega al agua probablemente su periodo de vida va a ser va a ser mucho menor y se va a limpiar las calles de manera significativa pero recordemos también que en las épocas de lluvias tenemos por lo general un incremento también en las iras o esos esos periodos de transición entre la lluvia vienen con muchísimos problemas asociados con gripe saber si va a ser por ejemplo una gripe común y corriente un rinovirus o versus el coronavirus va a ser muy difícil pero mantengámonos en la cuarentena y de esa manera la exposición a cualquiera de los dos va a disminuir extensivamente aquí debe ser una pregunta interesante Zahir sobre cuáles fármacos pueden ser beneficiosos ya les dije dentro de los dos próximos meses dos o tres meses ya vamos a tener evidencia científica que nos va a a sugerir a remdesivir hidrocloroquina buenos o definitivamente no podemos usarlos porque generan efectos secundarios pero todavía apenas estamos empezando a a tener información sobre los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo pero créeme que apenas tengamos información sólida la vamos a compartir en en facebook y otros medios bueno para concluir un mensaje de recomendación bueno primero asimilar que estamos en una pandemia eso tenemos que asimilarlo y eso necesariamente implica cambiar y adaptarnos segundo tenemos que acoger los mandatos de cuarentena esos mandatos de cuarentena van a ser flexibles probablemente a partir del otro mes con cierta flexibilidad pero eso va a depender de esos tres factores que les mencioné cuarentena economía general y sistema de salud aflojamos un poco la cuarentena mejoramos la economía pero van a aumentar los casos de contagio y vamos entonces a tener problemas en el sistema de salud que hay que hacer otra vez contraer la cuarentena perjudicamos la economía pero tratamos de limitar la entrada a los hospitales esa va a ser una cuestión todos tenemos que trabajar para eso y tenemos que tener la mente abierta para los cambios si tenemos que adaptarnos para pasar del tablero tener al profesor frente y ahora vamos a tenerlo en una pantalla tenemos que hacerlo y tenemos que ser proactivos solamente cuando estamos aprendiendo cuando estamos leyendo es cuando el cerebro tiene la mayor capacidad de generar mejores ideas y tú tienes la idea para que el coronavirus no deteriore aún más los cimientos de nuestra sociedad y por último que no prestemos mucha atención a información que no tiene un soporte científico sólido hay muchas cosas en internet memes y cosas que esto sirve que esto no hay que esperar que las autoridades con base en la información científica finalmente definan las herramientas terapéuticas que van a ser empleadas para tratar a los pacientes entonces debemos tener mucho cuidado y ser cautos en el momento de recibir este tipo de información eso sí entre mayor la capacidad de lectura mejor la comprensión de estos procesos les agradezco inmensamente a ustedes particularmente a Laura Ibáñez quien me invitó a participar en esta charla noche de hoy y a Stephanie que también nos colaboró con el proceso de conexión y a todos ustedes manténganse seguros proactivos hasta luego